Hola, este es el tutorial de Me Amos Mismo asunto, voy a tocarlo una vez completa y luego la voy a dividir en partes Aquí vamos Gracias por ver el video 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 séptimo, séptimo de nuevo, quinto, séptimo de la tercera, quinto de la tercera, esa sería la primera vuelta, con el piqueo de todas las frases sería así, luego de eso la siguiente frase sería, quinto de la cuarta, séptimo de la cuarta, quinto de la tercera, cuarto de la tercera, luego quinto de la cuarta, séptimo de la quinta, quinto de la quinta, repite la segunda parte, eso se repite dos veces en la grabación, todo completo se repite dos veces, cuando se toca en vivo se alarga lo necesario para las oraciones, luego entramos al clímax de la canción, que en vez de hacer, lo invertimos pero con octavas, y empieza todo el clímax de la canción, toda la parte final, arrancamos desde el traste 10, 9, ahora vamos al 15, perdón, al 17, y ahora 14, 15, 14, y ahora 10, 15, disculpe, 14, 12, 10, 9, y ahora hasta 10, 9, 7, todo completo quedaría de 100, 13, 14, 15, 15, 20, 15, 20, 17, 17, 18, 18, 19, 19, coûteafuna Bienvenida . la segunda vez se repite la primera parte exactamente igual y ahora en vez de empezar a bajar de nuevo nos quedamos en el 14 y el 3 y el 15 completo quedaría eso cuando entra la voz que dice estarás aquí por mí hacemos un arpegio que sería 12 y la tercera 10 y el 10 de la segunda y la primera una vez hacemos eso ponemos el dedo 3 en el traste 12 y la siguiente vez se hace cejilla sobre el traste 12 mismo patrón del arpegio y ahora doblamos el tiempo ponemos nuestro dedo 4 en el traste 15 de la primera y ahora el dedo 3 en el 14 otra vez dos veces se hace eso en la grabación tal vez el dedo será un poco más y luego viene la parte final que es traste 15 de la segunda traste 13 de la segunda traste 12 de la tercera traste 12 de la cuarta y ahora un bend sobre el 12 de la segunda pero el bend se hace y se regresa completo quedaría lot de la segunda también solo